El objetivo general, bueno, este es un congreso que es, en principio es un congreso, es una conferencia a nivel académico. ¿En qué consiste esta conferencia? Bueno, son espacios de reunión, de compartir ideas, compartir experiencias, compartir nuevos desarrollos que permitan a los diferentes participantes enterarse de qué se está trabajando en las otras universidades. Son trabajos que son de muy alto nivel y son trabajos que son bastante recientes en términos de las temáticas que se desarrollan. Tenemos en este congreso alrededor de, recibimos 230 papers y solamente se seleccionaron 182. Pero la gracia es que tenemos la presencia de 27 países, la mayoría de Latinoamérica y de Europa, de Estados Unidos y de Asia. Por lo tanto, con la presencia de cerca de 250 personas, es un éxito total. Lo que esperamos nosotros es que esto genere resultados y que esos resultados se reflejen en las investigaciones. Y un tema súper importante, esperamos que cada vez esa brecha entre la universidad y la industria sea mucho menor. A diferencia de otros eventos también, logramos la integración de las principales universidades de Concepción en lo que son las especialidades de carácter tecnológico. En ese sentido, esto ha sido un logro convocatorio, digamos. Y nosotros también quisimos agradecer a estas instituciones y también permitir, de alguna forma, abrir también el espacio al estudiantado local. Universidad de Concepción en la ciudad universitaria, así que teníamos que aprovechar eso también. Haciendo una invitación también por institución a un cierto número de alumnos que pudiesen venir aquí de forma gratuita. A presenciar la charla, ¿cierto? Y compartir experiencias con especialistas de diferentes áreas. Los investigadores, los estudiantes, los profesionales que están en la industria deben mostrar lo que hacen en forma constructiva. De someterse a crítica, a revisiones, a debate, a discusiones para mejorar y para comenzar colaboraciones. Muchos de estos congresos fueron comienzos de colaboración con empresas como Codelco o la CAP de Concepción y que se hicieron y se hacen muchos trabajos de ingeniería, incluyendo trabajos de título de estudiantes.